Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni al dinero ni al amor Ineceando mi caballo por la sierra yo me voy De estrellas de la luna ellas me dicen donde voy Ay, 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 ay mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardirte lo mejor Tompe en el tequila blanco con su sal de la sabor Ay, 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 ay mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Ay, 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 ay mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay mi amor Ay, 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 ay... Gracias.